Ay, qué bonito es bailar Ay, repica, pica, pica Repica, repiqueteando Qué bonitas, qué bonitas Todas las que están bailando Ay, tirín, tirín, tirín Ay, tolón, tolón, tolón Qué bonitas, qué bonitas Las hijas de Don Simón Y dice Ay, no más Qué cosa Ahí Sube El son del tilingolingo Es un ritmo sabrosón Que se baila con estilo De la bamba y el danzón El son del tilingolingo Es un ritmo sabrosón Que se baila con estilo De la bamba y el danzón Ay, repica, pica, pica Repica, repiqueteando Qué bonitas, qué bonitas Todas las que están bailando Ay, tirín, tirín, tirín Ay, tolón, tolón, tolón Qué bonitas, qué bonitas Las hijas de Don Simón Seguro que sí Ay, no más Échale el pariente Ay, no más Ey, 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 ey Ay, no más 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 Gracias.